Muy buenas tardes gente de youtube, hoy os traigo una noticia no tan buena, pero bueno chicos les quería decir que la serie va a ser detenida por el momento y tendremos que esperar mas meses además de que tuve problemas con mi addon y lo borre por accidente bueno aquí les voy a, aquí vamos, aquí estamos chicos en minecraft y pues esta iba a ser la serie, aquí ya tengo el mapa y todo, aquí tengo mi skin pero bueno lo tenemos que cancelar porque además tengo que trabajar de nuevo en el addon de Ben 10 que como saben, el de Ben 10 que he estado haciendo y si están en mi discord ya saben de que abro bueno aquí tenemos al titán mandibula, bueno decidí usar al titán mandibula y el personaje del titán mandibula cuando inicie la serie vamos a ser ese personaje y vamos a tener los poderes de ese personaje y pues si chicos, vuelvo a repetir de que la serie va a durar un poco mas y pues también que la mala noticia de que he perdido mi addon pues dicho todo esto, les pido adios bye bye chaval y y y y y y y Gracias.